¡Suscríbete al canal! La vida que Colunga ha sabido conservar como privada, pero su corazón no estuvo exento de caer ante el encanto de los foros. O pregúntenle a Talía. Eso se te da en un foro cuando tienes a una pareja de 15, 16 horas diarias, bueno, pues tienes esa convivencia y a veces sucede que hay cosas en común, ¿no? ¡Ay! ¿Quién fuera Mariala del Barrio? Colunga no suelta prenda. ¿Cuándo decidió no hablar de su vida? Hace poco, yo creo que hace como 20 años cuando empecé mi carrera. Pocas palabras, pero harto temperamento. Fernando acepta que cada papel revela mucho sobre él. Pues sí, tiene características. Tú creas una segunda naturaleza, pero tienen que salir de ti, ¿no? Y si lo que se ve tiene mucho de él, esos besotes, apapachos, ¿y a dónde vas que más valgas también? No, está austero. En la televisión hay que hacerlo austero. ¿A austero? Nos dejó mudos. O sea que todo eso es como quien dice una muestra de su... repertorio personal. Pues de algún lado proviene eso, ¿no? De algún lado lo tengo que sacar. Fernando Colunga marca su raya, pero su talento e instinto traspasa la pantalla. A distuñón en exclusiva.